Desde Villa Langostura, así empezamos nuestro viaje hacia Chile, hoy visitando San Juan de la Costa. San Juan de la Costa 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 Estamos probando el muday, que es una bebida de origen mapuche legendaria. Bueno, esto es harina de trigo que se pone a hervir, se estaciona y después se toma así. Les cuento que lo acabo de probar, me encantó. Y además me acaba de contar la señora que tiene poderes afrodisíacos. Así que, bueno, allá vamos. ¿Estas son algas? Así es, cochayuyos. ¿Cómo se llaman? Cochayuyos. Cochayuyos. ¿Así? Así. ¿Y dónde nacen? En el mar. ¿En el mar? ¿Y qué propiedades tienen? El yodo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Vamos a recorrer la caleta de pescadores en Pucatrigüe, San Juan de la Costa. Me dijeron que hay de todos los más ricos mariscos y pescados para conseguir. Vamos a ver. Esta es la sierra y esta es la melusa. Bien. Así sacada del mar y acá, al ahumadero. Al tiro, ahumado. Esto es pescado ahumado. Sigamos. May, mirá los cangrejos. Acá tenemos jaiba. Jaiba, dicen. Recién cocida. Ay, me da un poquito de impresión a ver. Eso es por ahí. Sácalo. Sácalo más. Sácalo. Es sabroso. Es súper rico. Muy rico. Bien bueno. El chorito, este chorro es acá en la zona. Es bien típico el chorro. Sí. Inclusive se vende enlatado también. Pero bueno. Se vende por kilo. Por kilo. Esto se vende por unidad. Y esto se abre así. Apa. Y cómo se come así, crudo o se cocina. Al tiro no. Al tiro se sirve al tiro. El pure. Ahí. Hay que lo grabar. Está dentro de las piedras. Está dentro de las piedras. Ese es pure. El viagra de los pescadores. Y cómo el viagra. El viagra de los pescadores. Apruebalo. Es rico. Sí, me parece que lo provees. Y tiene bastante yodo. Es caro yodo. Es rico. Pero este lo probé también cocido. Sí, cocido. El arrocito. Ese hace en... Es muy rico. Cordialmente invitados. Todas las personas que quieran venir. Bien fresquito. Pescado fresco. Todo fresco. Del momento. Miren lo que es ese salmón. Todo fresco. Este es el salmón. Este se ahuma y se entrega así. Lícteo fileteado. ¿Y este? Sí. Sí, atrás. Sí. También se hace así. Así se vende. ¿Coyayuyo? Coyayuyo. Coyayuyo. Esto... Este es el lujo. Esto se corta y se cuece. Perfecto. Y se hace ensalada y se hace un montón de cosas. Y esta es la parte de arriba que viene siendo esta. Qué fantástico. Coyoyosco. ¿La pones a secar? Se pone a secar. Pero así es. Naturales es así. Y así queda el proceso para comestibles. Aquí tenemos jugos naturales. Tenemos ceviche de melusa. Tenemos ceviche de sierra. Tenemos ceviche de locos. Tenemos ceviche de salmón. Tenemos todos esos ceviches. O sea que uno viene acá a Catrigüe y te quedás 4 o 5 días y degustás todo lo que ustedes tienen. Bueno, Jessy, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la pesca, este arte de ustedes. Que nosotros la vamos a seguir disfrutando y compartiendo con toda la gente que nos está mirando. Gracias. Invitado cordialmente. Bueno, gracias. Y seguimos disfrutando San Juan de la Costa. Estamos en el muelle Bahía Manza con Rubén, que es patrón de naves menores, digo bien. Sí, bien. Y nos va a llevar a hacer un recorrido increíble. Bueno, Rubén, ¿cómo es su vida acá? ¿Hace cuánto que vive en San Juan de la Costa? Yo acá soy nacido y criado aquí en Catriga Manza, San Juan de la Costa. Y he trabajado casi toda mi vida en el mar. ¿Y qué ofrece a los turistas? La oferta al turista es los paseos en bote. Tenemos rutas programadas. La primera ruta que es Apucarigüe, la isla del Agualito Cuentillado. Ajá. Tiene toda una historia. Tiene toda una historia. Aparte de eso, tiene una pingüinera. Muy visitada por turistas. Y ahí tenemos la otra ruta que es a la lobería Punta Tiburón. ¿Lobería Punta Tiburón? Punta Tiburón, sí. ¿Y eso? ¿Que hay tiburones o por qué? No, la punta se llama Punta Tiburón. Y ahí está ubicada la lobería. No asustemos a los turistas. ¿Qué tiempo dura esta salida, Rubén? Esta salida tiene un aproximado de una hora. Una hora. ¿Y qué capacidad de gente puede llevar esta embarcación? Diez personas. Diez personas. Diez personas. Por supuesto, nos hizo poner el chaleco a todos. Y todos con su equipo de chaleco salvaje. ¿Qué siente por San Juan de la Costa? San Juan de la Costa es, bueno, una comuna que tiene muchos atractivos turísticos. Y en ello está Guayamanza, con su potencial de turismo acá en Guayamanza. La Comuna de la Costa es un lugar para quedarse por lo menos una semana, recorrer. No alcanza. Sí, no alcanza. No alcanza, no. Toma, no alcanza. Y también, por supuesto, con esas cámaras subacuáticas, hacer alguna linda toma también. Yo les recomiendo estos paseos lindísimos por el Pacífico. Y por supuesto, para que no les pase lo que a mí que me pilló el frío, trénganse mucho abrigo para poder disfrutarlo. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Pedro. ¡Gracias! 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 Con el Océano Pacífico de fondo, estamos disfrutando San Juan de la Costa con Tessy Bujes, que es la creadora de Crea Visur. Y nos va a contar ya mismo qué estamos haciendo acá, disfrutando de este dios de sol. Pucatrigüe, su cultura, su pesca y su mar. ¿Siempre dicen Pucatrigüe y el objeto o el centro de la pintura es Pucatrigüe? Exactamente, muchas preguntas, ¿por qué Pucatrigüe? ¿Por qué siempre Pucatrigüe? ¿Por qué no Vaya Manza? ¿Por qué no Malcolpue, Caleta Mansal? ¿Qué son los lugares que integran San Juan de la Costa? Está dentro de la costa y el litoral de aquí de San Juan de la Costa. Pero la verdad que es como las semanas musicales que hay en Frutillar, que se hacen en un solo lugar. Es como los festivales en Viña del Mar, que es en un solo lugar. Yo creo que hay tema y hay material suficiente para años y años de poder expresar por las artes visuales, el poder pintar. ¿Cómo se hace exactamente? En este momento alguien nos está mirando y dice a mí me encantaría porque ese lugar me inspira. No participo yo. Lo que pasa es que esto ha sido difícil, difícil poder invitar a artistas porque básicamente tienen que ser artistas que tengan compromiso con la comunidad, un respeto hacia la comunidad, un respeto a este lugar. Eso es primera instancia. Segundo, que sean muy buenos pintores, que tengan una trayectoria, que tengan realmente una experiencia realmente divina, que hayan ganado algunos certámenes, que tengan proyección. O sea, hay muchos que pintan, pero muy pocos son los artistas, pintores, que tengan todas esas cualidades. ¿Qué te inspira para pintar? Bueno, acá cuando me invitó Tessy a participar de este encuentro, básicamente me interesaba conocer el lugar, conocer el contexto de la gente que vive acá, porque hay una gran cantidad de población de gente, de pueblos originarios de acá de la zona, son de Huilliche. Y en el momento de estar acá, bueno, mirando el paisaje, viendo el entorno y conversando con mucha gente, fui generando, digamos, los estímulos para trabajar mi obra, digamos. O sea, que le agarraste gustito y no te querés ir. No, por ningún motivo. Cada año uno va creciendo y va conociendo lugares tan hermosos, tan preciosos, sobre todo en nuestro país, que nos maravillan. Yo realmente, a todas las personas que les comento esto, les comento todo ese entusiasmo, toda esa magia, porque esto es maravilloso, es un paraje que es inigualable. Y todo eso para nosotros es alimento, alimento para el trabajo creativo. Están todos invitados entonces a venir a disfrutar la experiencia de Criabizur, de talentos de Argentina, de Chile, de Bolivia. Vamos a tratar de traerme de otros países también. Y de otros países. Muchísimas gracias a los tres. La verdad que un placer. Sigan con nosotros. Hay muchísimo más San Juan de la Costa para descubrir juntos. Y acá nos encontrás, sentaditos en un tronco, con el fondo del Océano Pacífico, que es lo que venimos a buscar acá, a San Juan de la Costa. Estamos en Boca Trigüe con Jorge, que si Dios quiere me va a enseñar a hacer surf. Así que Jorge, muchísimas gracias. De nada, de nada. Bueno, yo quiero contar a la gente cómo llegamos hasta acá. Venimos, por supuesto, cerquita. Estamos a casi una hora de Osorno. Después llegás a Michael Puey, que estamos a 10 minutos. Y pasás por un puente lindísimo que tenés que pedir un deseo. Y mi deseo es hoy aprender a seachar, poder pararme. Así que, ¿me vas a ayudar? Sí, estamos. ¿Cuántos son los que integran la escuela hoy? Hoy somos cinco los que estamos a cargo de la escuela. ¿Cualquiera puede tomar clases o necesitas una preparación física? Cualquiera. No hay límite de edad. Solamente querer aprender a surfiar. Me gustó la frase que me dijiste antes. Cualquier valiente. Sí, de hecho, cualquier valiente. Yo, por ejemplo, vengo, soy un turista, vengo, los encuentro a ustedes acá. No tengo que traer nada. Solamente me vengo en traje de baño. Nada más, nada más que eso. Nada más. Tenemos todo, tabla, traje. Traje, neopren. Neopren. ¿Las tablas cómo son? ¿Qué particularidad tienen? Estas tablas son para prenderse. Estas son tablas básicas que son de espuma. En el fondo son blandas. Son más livianas. Claro, y son blandas al golpe. Está bueno eso. ¿Has nacido acá? Sí. ¿Qué sentís por Juan de la Costa? Un apego. Un apego. Igual somos de una cultura mapuche. Todo lo integrado también de la escuela. Y ese es un gran valor que nosotros queremos como realzar. Jorge, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. Mi sueño sería sacar algún niñito de acá, de San Juan de la Costa, que pueda competir en algún campeonato. Un campeón. Que recorra el país que pueda ser destacado dentro de la comuna y del país entero. Es para valientes porque hace una fresca hasta ahora son las siete y media de la tarde. ¿Qué hacemos? Nosotros lo primero que hacemos, ¿cierto? Hacemos un dibujo, ¿cierto? Aquí en la playa, ¿ya? Como representando una tabla. Perfecto. Vamos a ir a tirar nuestra tabla, ¿cierto? Entonces una vez que nos acomodamos en la tabla, empezamos a remar. Uno, dos, uno, dos, ¿ya? Uno, dos, uno, dos. Hasta ahí creo que voy bien. ¿Ya? Uno, dos, ya. Cuando la ola, nosotros queremos volver, queremos volver hacia la cuesta, ¿cierto? Para agarrar la ola, porque nos llegue, nos puede llevar. Nosotros tenemos que remar, pero con mayor intensidad, con más fuerza. Con todo el, con todo el power. Con todo el power. Vemos un latimo de corriente, ¿cierto? Yo no sé nadar. No, mentira. ¿Cerramos la nota? ¿Por las dudas? ¿Cerramos la nota? Porque te voy a sacar los micrófonos. Bueno, al agua, pato, dice. Vamos. ¡Gracias por ver el video! San Juan de la Costa te sigue sorprendiendo, nos sigue sorprendiendo Y hoy vinimos a la zona de Cunamo con Guillermina que es chacarera Y nos va a enseñar de dónde vienen las papas más sabrosas que comemos acá en esta región Bueno Guillermina, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, de tu trabajo Y te voy a preguntar todo porque no sé nada de esto Decime, te había enseñado a alguien, lo aprendiste sola Es que uno va aprendiendo de mi mamá en este caso Y hoy es tu herramienta de trabajo Sí, de esto vivo Vamos a contarle a la gente cómo se prepara esta tierra que ya hoy está sembrada Para comenzar se esfumida, usamos elementos químicos Y después de eso se pasa, cuando ya está, de 10 días después ya se empieza a pasar el arado Termina de llevar casi un hectáreo para arriba Y casi un hectáreo de siembra ¿De siembra? Sí ¡Enorme! Y todo con papa Bueno, ¿y cuánto rinde una papita? Una papita casi un kilo Un montón Sí, sale harto, harto En la cosecha que es en marzo Ustedes retiran las papas ¿Con qué elemento? Con un gualato Con un gualato Con un gualato se va recogiendo todo, vellando un balde En un Claro, después del balde se echa un saco y se van a guardar a la casa Guillermina, ¿qué es San Juan de la Costa para vos? San Juan de la Costa, bueno, es todo para mí Como soy nacida y criada acá, es bonito Porque como uno está acá siempre, es la rutina de siempre Como quiero, lo valorizo de repente Yo voy a invitar a todos a seguir recorriendo San Juan de la Costa y sorprendiéndonos Y bueno, aprendimos algo nuevo Algo que te acompaña seguro en todos los platos que vengas a consumir acá, en San Juan de la Costa Y estamos en San Juan de la Costa, en Bahía Manza precisamente En el restaurante Glory Mar, con su chef, Gloria Díaz Que me va a contar todos los secretos de cómo se hacen para que el pescadito fresco que sale recién del mar Venga acá a transformarse en el plato más exquisito ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a preparar una salsa de camarones para agregarle a nuestro congro de plancha ¿Qué vamos a hacer? Dale, ¿qué hacemos? ¿Encendemos? Ahí, perdón Vamos a darle un poquito de aceite de oliva Y también vamos a agregarle un poquito de mantequilla Este es ajo molido ¿Ajo molido? Ajo molido Para que se dé cuenta, le agarre la cuchara Dale nomás, ayúdame, ayúdame, avancemos Ya, ahora le vamos a echar los camarones Vino blanco Bueno, decime qué es San Juan de la Costa para vos Uff, San Juan de la Costa para mí es mi vida, eh Es un paraíso, no lo cambiaría para nada ¿En qué te inspiras para cocinar? Uff, mira, para mí, lo que yo me inspiro es que mi cliente se vaya bien Se vaya satisfecho y diga, chuta, fui a comer al restaurante Glorimar y pucha que me gustó la comida Y los platos grandes ¿Esta? No Porque acá tú tienes toda la riqueza Todo lo que tú ves Y todo lo que tú me sigamos mirando Vamos a terminar las dos, no se coma San Juan de la Costa Se está enamorando, te voy a decir Vamos con el emplatado Ya, y ya tengo un poquito de merken chileno Esos son los locos Pruébalos Esos son los que sacan los pescadores acá Son muy ricos Carnosos Tienen que probarlos Ya, chiquillos Hay todo el congrio A la plancha, a la mantequilla Esto es mi pasión Vamos a sembrar papas Bueno Gloria, muchísimas gracias Imagino que tu cocina debe estar llena de esta alegría De esta pasión Es la que nos estamos llevando nosotros hoy Gracias por compartir tu lugar San Juan de la Costa Y por compartir tu restaurante Gloria Gracias Y los invito a todos los argentinos Ya sea argentinos como de diferentes países Aquí siten mi restaurante Y nos dan aire feo Están ahí contentos, alegres Los platos son contundentes como tú lo ves Hay amor, hay pasión en el plato Y es lo que a mí me gusta Y yo sé que si a mí me gusta A mi cliente le va a gustar mucho Muchísimas gracias Bueno Sigan con nosotros Tenemos mucho más San Juan de la Costa Por conocer Y así terminamos un nuevo programa Destino BLA On Tour Esta vez del país vecino Chile San Juan de la Costa Un destino que te lo recomiendo Para tus próximas vacaciones Chau chau De regreso a nuestro lugar En Neuquén Porque visita todos los lugares cualquiera Va Va de nuevo Va de nuevo De nuevo No, todavía no empezamos Tranquilo que igual yo me equivoco mucho Así que relajate Y hoy estamos con Jorge Que pertenece a la escuela de surf De Pucatrigüe Muy cerquita de cuando uno llega acá En Bahía Manza Digo bien, no Cualquiera No se escucha Seguimos disfrutando de San Juan de la Costa Y esta vez estamos en el molle de Bahía Manza Con Rubén ¿Rubén? ¿Rubén va de nuevo? Sí, sí, ya sé ¿Rubén va de nuevo?